¿Qué te dice Nacho? ¿Y vamos a tener un hijo? ¿Vos no podés rocanrolear con el negro? Bueno, yo a vos te quiero un montonazo, ¿eh? Pero yo amo a mi negro. Y si yo decido hacer el amor con él es porque yo creo que es la persona ideal. ¿Y yo? Y vos sos un divino. Pero ni vos te crees que me amas. ¿Vos seguís amando a la paisa o no? No trates de tapar un agujero conmigo. Espérala. Capaz que cuando volvemos es estar ahí esperándote. ¿Y si no está? Y si no está... ...vas a encontrar el amor verdadero. Y no para tratar de olvidarla. A lo mejor soy yo. Y de ahí nace Nardito. O no. ¿Qué sé yo? Pero no te engañes más, Nachito. Yo no soy el amor de tu vida. Al menos por ahora. Y no te lo digo mal, ¿eh? Te lo digo porque te quiero mucho. Te dejo. Llego a tu elegida. Y no te lo digo mal. Aceptar las cosas aunque duelan... ...es la única forma de avanzar.